Vamos a colocar una cámara porque vienen todas las semanas a tirar perros y ya no damos más, no nos alcanza el dinero, los perros se enferman, se mueren porque van y los dejan ahí sin vacuna, todo va de la mano, la castración se organiza para evitar todo lo otro que nos está pasando, ¿no? Lucía, ¿van a colocar cámaras en el Camino Cármelo, Perdomo? No, vamos a colocar cámaras ahí cerca de la balanza, que es donde tenemos la mayoría de los perros, donde tenemos cachorros, porque ahí hay pervovirosis y hay jovenedad, ya tiraron perros enfermos, entonces la gente no entiende que si va y tira un perro ahí sin vacuna, automáticamente el perro en tres o cuatro días está enfermo, entonces es trabajo para nosotros, no podemos salvarlo al perro, porque el perro viene sin defensa, porque tiran cachorritos que de repente ni han amamantado, entonces esto es un drama, es como tirarlos a que se mueran ahí a los perros, y hay gente que va y deja perros grandes atados, entonces bueno, aquí en adelante ya hemos pasado todos los límites, con esa cámara vamos a empezar a escrachar gente, o sea, fue un costo horrible que lo tuvimos que pagar entre todas las integrantes del grupo, pero para, especialmente para eso, porque ya, o sea, no vamos más, no es voluntad esto, ya no es voluntad, una cosa es cuidar 10 perros, 20 perros, darles de comer en la calle, otra cosa es tener que ir todos los días a cuidar casi 50 perros, a limpiar, a vacunar, a alimentar, ya te digo, no nos da la plata, estamos organizando también una rifa, que hay números en la farmacia Florencio Sánchez, en este momento no recuerdo los lugares que hemos dejado listas, pero la gente está abusando, abusando, y bueno, y ya, no podemos más, entonces la cámara es justamente para escrachar gente, sinceramente, porque ya, ya está, pasamos todos los límites. El pasado 15 de febrero se realizó la presentación oficial de lo que se denomina Plan Nacional de Castraciones e Identificación Canina, y que va a tocar, bueno, los departamentos de la región. ¿Han tenido ustedes alguna información oficial o algún contacto con gente de Sonosis o de alguno de los organismos involucrados sobre este tema? Sí, hablamos con Valentín porque por este tema hace un mes, creo que, o menos, que lo llamamos, porque no dábamos más, porque necesitamos hacer castraciones, para que ellos se comunicaran directamente con Sonosis porque, bueno, a ver si, 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 si vienen, porque el año pasado Sonosis Soriano no vino en todo el año. Y le comunicaron que había un convenio entre Intendencia, Sonosis y Cotriba, que van a empezar a castrar, a chipear, creo, por lo que vi en las noticias, porque a nosotros nadie ha explicado cómo va a ser, pero aparentemente es gratis. Pero esto, no sabemos cuándo va a tocar a Cardona porque siempre es como el último orejón del tarro. Acá, el año pasado, no vino Sonosis, o sea, estamos últimos en la lista, así que cuando se empieza a implementar no sabemos qué fecha nos toca, no tenemos ni idea cuándo van a venir y si van a venir. Con nosotras nadie se comunicó. Y llamamos a Sonosis Colonia y no nos dijeron que había este convenio, ahí llamamos directamente nosotras y nos dijeron que ni siquiera tenían el calendario de Sonosis para este año para el departamento de Colonia, así que menos todavía. Ahí contamos con, por eso decidimos organizar esta castración. Sabemos que se está organizando, que en Montevideo ya empezaron a castrar así. Justamente ayer vi al gerente de Cotriba hablando en un canal de noticias y sí lo vi, que aparentemente va a ser gratis y bárbaro. Pero, no sé, acá llegará después de mitad de año o a fin de año, no sé. ¡Gracias!